Te compro una casita lleno de jardín con muchas flores Para cuando yo te vea te la regalo y te expreso amores, te expreso amores, te regalo flores Somos hitam, puro canastero, seguimos la costumbre de los hitam y somos yo Somos hitam, puro canastero, somos hitam, puro canastero Seguimos la costumbre de los hitam y somos yo Somos hitam, puro canastero Pero mira lo que tiene esta gitana si yo le canto es a mí me baila Y luego si yo me bailo que saco ella a mí me canta Venga cantamos y bailamos, nos acompañamos con palmas Vengo sangrando con una pananela Con los ojillos negros que no tengo su mirada Tengo corazón herido sin ella no siento nada Vengo sangrando con una pananela al mar Con los ojillos negros que no tengo su mirada Tengo corazón herido sin ella no siento nada Y si me tiene no vuelva Ni pica ni diga no Ni pica que ya está dispuesta A la munguilla y a la cara No me estoy muriendo Tengo que alejarme, si alguien paga La mayoría me está consumiendo Que ni siquiera sé dónde te vas Llévame contigo donde tú vayas Y ábreme la puerta, déjame el amor Quiere decir la verdad, déjame Dímame cómo te amo, se va Y aquí no sé Mira mi pa' aquí que bien se baila Su cuerpecito que bien lo mueve Y cuando ella escucha de canta a su papá, a mi laito seguía bien Mira a mi pa' aquí que bien se baila, su cuerpecito que no muerde Y cuando ella escucha de canta a su papá, a mi laito seguía bien Pa' quien la va a ir tan a la más flamenca, la va a el pozo Quiere que pide a los niños, la azucena, también la rosa Y pa' quien la va a ir tan a la más bonita, que salta todo la La vaquia, la va a ir tan a la más flamenca, la va a el pozo Quiere que pide a los niños, la azucena, también la rosa Y pa' quien la va a ir tan a la más bonita, que salta todo la Quiere que pide a los niños, la va a ir tan a la más bonita, que salta todo la Quiere que pide a los niños, la va a ir tan a la más bonita, que salta todo la Quiere que pide a los niños, la va a ir tan a la más bonita, que salta todo la Quiere que pide a los niños, la va a ir tan a la más bonita, que salta todo la Quiere que pide a los niños, la va a ir tan a la más bonita, que salta todo la Quiere que pide a los niños, la va a ir tan a la más bonita, que salta todo la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.